¡Leo! 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 ¿Qué es esto? ¿Será lo que graba Leo con su cámara? Pues para un segundo, ¿somos nosotros? ¿Te encuentras bien, Leo? Sí. La batalla de los monopatines va a ser un desastre. Creo que algunos consejos te vendrían muy bien, amigo. Sí, por favor, Bob. No sabía que supieras montar. La que sabe montar es Wendy. Tres veces campeona de Ciudad Primavera. Cuatro en realidad, pero no llevo la cuenta. Venga, levántate y empecemos. Dobla las rodillas, brazos estirados para mantener el equilibrio. ¡Muy bien, Leo! Ahora súbete al monopatín. ¡Bien! Tienes que empujarte con el pie de atrás. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ey! ¡Cómo mola! ¡Es alucinante! Muy bien, Leo. Ahora te voy a enseñar a parar el monopatín. ¿A parar? ¡Ah, sí! Había olvidado eso. ¡Hola, Leo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Le enseñaba a Wendy algunos de mis trucos más molones. ¡No me digas, Leo! El circuito está terminado. ¡Cohetes! ¡Llegó el momento de la batalla de unos monopatines! ¿Listo, Leo? ¡Comienza el reto! ¡Muy bien! ¡A mí se ha quedado! ¡Lo clavé! ¡Sí! ¿Ah, sí? No te pierdas esto. ¡Se dirige al foso! ¡Leo! ¡Espera! ¡Oh, no! ¿Cómo paro ahora? ¡Qué asalto! ¡Mirálo! ¡No me empujes! ¡Oh, no! ¿Te encuentras bien, Leo? Sí, gracias, Wendy. Estoy muy bien. ¿Qué le ha pasado al foso? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya no sirve! ¡Nos hemos quedado sin vídeo! ¡Oh, lo siento! No debí meterme la primera vez que montaba en monopatín. ¡Un momento! ¿Esta era la primera vez, Leo, el relámpago? ¡Oh! Más o menos... ¡Sí! ¡Ah! ¡Es que queremos hacer la tirolina más larga y emocionante! ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Colocando el cable en ese árbol. Parece bastante fuerte, aunque tenemos que asegurarnos. ¡Eso suena fantástico! No queremos dañar el árbol, así que podríamos rodearlo con el cable en vez de usar tornillos. ¡Esa puede ser la solución! Pero, ¿cómo se subirá la gente? Por una escalera hecha de madera. ¡Me parece súper genial y muy rústico! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es súper guay, equipo de Bob! ¡Qué gran modo de comenzar mi programa de ejercicios al aire libre! ¡Oh, no! Me llama mi tutora. Y si lo hace es porque debo de haber sacado muy mala nota. ¡Contesta, Leo! ¡Tengo que saberlo! ¡Tengo que saberlo! Diga, soy Leo. ¿Sí? ¿De verdad? ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Sí, de acuerdo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡He aprobado! ¡Y con notaza! ¡Genial! ¡Eres el mejor! ¡Muy bien, Leo! ¿Sabes, Leo? Bob tuvo que hacer el examen tres veces hasta que aprobó. Y mira lo bien que lo hace ahora. Tienes razón, Leo. Se necesita estudio, práctica y mucha imaginación para ser un buen constructor. Entonces no dejarás nuestro equipo, ¿verdad, Leo? No. Creo que no, Lopi. Me vais a aguantar mucho tiempo. Vale, chicos. Debéis cumplir la promesa. Seréis los primeros en probar la tirolina. Bueno, ando mal de tiempo. ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, será como... ¡Ya sabes! ¡Guay! ¡No hay que tener miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay que rendirse nunca! ¡Ja, ja, ja! 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 Y una cueva para que nade y una cueva para aguarecerse! ¡Una montaña! ¡Vamos a construir una montaña! ¡Yujú! Los osos son fuertes y tienen unas garras afiladas. Así que todo tiene que ser a prueba de osos. Esa tubería será perfecta como cueva. Y no queremos que él pueda romper una piscina de plástico. Así que la haremos de hormigón. ¡Venga, equipo! ¡Adelante! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar con hermanos de verdad! ¡Todos a cantar genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos juntos a ayudar en honor a la mitad! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos a animar genial! ¡Borrenos! ¡Empieza a parecer una montaña de verdad! ¡Pero está un poco pelada! Aún no hemos terminado, Mac. Debemos darle un aspecto más natural. Por eso he pedido varios árboles y arbustos. Además, servirán para sujetar la tierra cuando llegue la época de las lluvias. ¡Venga, Leo! ¡Vamos a por ellos! Y yo le voy a decir a Jenny cómo vamos. ¡Scoop! ¡Te dejo al mando! ¡Gracias, Bob! Tienes que poner más tierra y rocas en la parte superior, pero cuidado, no apiles demasiadas. ¡Vale, Bob! ¡Terminado! No es tan grande como la imaginaba. Creo que hay que hacerla más alta para que sea más impresionante. Bob ha dicho que no fuera muy alta, Scoop. ¡Es una montaña! ¡Tiene que ser alta! ¡Pero, ¿y si a Bob no le gusta? Un oso feroz necesita una montaña alta para ser feliz. Remolones. Solo un poquito más alta. Bueno, vale. Si el oso va a estar más feliz. Y así no se empurete. Lofty. Mientras solo sea un poquito más alta, de acuerdo. ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¿Qué? ¡No estamos listos! ¡Bob! ¡Bob! ¿Qué pasa, Jenny? Es por el oso. Oh, no. No me digas que ya no viene. ¡Qué va! ¡Claro que viene! Pero no la próxima semana. ¡Hoy mismo llegará aquí! ¿Qué vamos a hacer, Bob? ¡Fijaos qué tamaño! ¿Hemos venido a ver la tele? ¡Oh, no, Mac! Maimon tiene un trabajo muy especial para nosotros. Así es, Bob. Necesito una plataforma de lanzamiento. ¿Y qué vas a lanzar? ¡Hay una pista! ¡Un cohete! ¡Mirad! ¡Pero de los de verdad! ¡Y va a ser la bomba! ¡Ciudad Primavera entra en la era espacial! Así es. May quiere batir el récord de lanzamiento al espacio del cohete más pequeño del mundo. O sea, un cohete de verdad. ¡Nos dejas verlo! ¡Nos dejas verlo! Es muy impresionante, May. Lo hemos llamado Estela. Y solo mide tres metros. ¡Hola, Estela! Si no puede hablar, Mac. ¡Lo saludo por educación! ¡Por mi gancho! ¡Un cohete espacial de verdad! Desde que era una niña he tenido un sueño. Lanzar mi propio cohete. Y esta noche mi sueño se hará realidad. Nunca pensé que podría llegar a ver un cohete de verdad. ¡Qué ganas! ¡Cuidado! No te acerques mucho, Lofty. Estela es una máquina, pero también es súper delicada. Lo siento. Bueno, May, cuando Estela haya despegado, ¿cómo sabrás si ha llegado al espacio? La seguiré con esta aplicación que he diseñado. Si Estela alcanza los 100 kilómetros de altura, llegará al límite del espacio exterior. ¿Pero y cómo va a volver luego? Estela caerá a la tierra, Mac, y usará un paracaídas para amortiguar el golpe. ¡Eso es exacto, Wendy! Mira. Pero necesitamos buen tiempo para lanzarlo. Ahora el cielo está azul, pero el pronóstico para mañana es muy nublado. Por esa razón tengo que lanzar a Estela esta noche. No hay problema, May. Lo tendrás listo. Vale, chicos. Primero cavaremos un gran hoyo aquí mismo para protegernos de la ignición del motor. Luego montaremos la plataforma con una torre que mantendrá a Estela anclada en su sitio. Y después cubriremos toda la zona con hormigón. Además colocaremos unos chorros de agua para enfriar el metal cuando Estela despegue. ¿Entendido, chicos? Eh, Lofty, ¿me escuchabas? Sí. Sí, Bob. Hormigón, agua, despegué. Y tú tendrás el trabajo más importante. Colocar a Estela sobre la plataforma. ¡Oh! Yo voy a llevar a Estela hasta la plataforma. Lofty. Uy, perdóname. Tendré mucho, mucho cuidado. No te preocupes, Estela. Conmigo estarás lista para el lanzamiento. Estela no puede hablar, Lofty. No quiero que le pase nada a Estela. Estará a salvo conmigo, May. De acuerdo, Bob. Os dejo, entonces. Vale, chicos. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Ahora, haz ruido. Buen trabajo, vaquero. Ha sido súper ruidoso y súper guay. ¿Sabes, Bob? A lo mejor yo también soy una máquina pura sangre. Aquí vienen. ¿Listo, Leo? Es tu oportunidad para ser un cowboy. Échales el lazo a los caballos. Es que yo... Pues vienen a toda pastilla. No te preocupes, me crié con caballos. Escucha lo que vamos a hacer. Lofty, tienes que extender tu brazo hidráulico al máximo y todo lo rápido que puedas. Vamos a hacer una barrera para dirigir los caballos hacia su prado. ¡Tienes que ir más rápido! ¡No va a darnos tiempo a pararlo! ¡Hala! ¡Hormigancho! No sabía que te habías criado entre caballos, Wendy. ¡Ah, sí! Me pasaba el día entre caballos. En los de madera del tío vivo. ¿Qué? Bueno, Bob, has sido inteligente al conseguir que vuelvan los caballos. A ver si se te ocurre otra idea para que vuelvan a sus establos antes de que anochezca. El truco está en trabajar duro y no rendirse jamás. Construiremos los establos aunque tardemos toda la noche. Oh, Mac, menudo lío he montado. Los establos ya estarían terminados si no fuera por mi culpa. Un cowboy no asustaría a los caballos. Si al menos pudiera hacer algo para compensar mi fallo. Bien, este es el plan. Wendy y Lofty se quedarán aquí conmigo para reconstruir los establos. Leo, tú llévate a Scoop al garaje. Que por lo menos alguien duerma esta noche. Seguro que no serán los caballos. Tanto correr y ahora no tienen un lugar donde poder dormir. Estarán demasiado cansados para la carrera de mañana. ¿No tienen un lugar para dormir? ¡Espera, Bob! ¿Vale? No, Pilchard, no es para ti. Buenas noches, Mac. Buenas noches, que duermas bien. Y asegúrate de que has echado el freno. Gracias por cederles vuestras plazas, chicos. Tenías razón, Leo. Es que nuestro garaje es casi como un establo, pero grande. Sí, tres plazas para tres caballos cansados. Tres cubos de avena y tres cubos de agua. Bien, equipo. Hoy vamos a terminar el ascensor del rascaciel. ¡Genial! ¡Chupi! Sí, que es un ascensor, Bob. Bueno, Mac, cuando tienes un edificio tan alto como este, siempre hay muchas escaleras para subir y bajar. Por eso, construimos una caja que se llama ascensor. Donde te metes, le das a un botón y te lleva hasta arriba del todo. Desde donde se ve toda la ciudad primavera. Retuercas. ¿Se ve toda la ciudad primavera? ¡Yo quiero ver toda la ciudad primavera! ¡Puedo subir en el ascensor, por favor, por favor, por favor! Lo siento, Scoop. Tú eres demasiado grande para subir en el ascensor. Sí, se te quedaría el trasero fuera. Tiny, baja el montacargas, por favor. Marchando ya mismo, Bob. Gracias, Tiny. Subiremos para empezar a trabajar. Vosotros cargad los materiales en el montacargas, ¿vale? Sin problema, Bob. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí! Siento llegar tarde. Hola, Bob. ¡Oh! Hola, alcaldesa Madison. ¡Hola, chicos! ¡Hola, alcaldesa Madison! ¡Hola, señor Bentley! ¡Oh! Eh... Hola a todos. Gracias, señor Bentley. Se acabó el saludo. Bien, Bob. Quiero subir al último piso. Me temo que eso será un poco difícil. Porque aún no hemos instalado el ascensor. Tienen que hacer una foto en la azotea del edificio para salir en la portada del periódico de mañana. La alcaldesa contemplando su ciudad. Pues sí, vamos a empezar con la obra ahora. Tal vez si vuelve más tarde... Oh, está él montacargas. No, me parece que no. Volveré más tarde. Señor Bentley. Ah, bueno, eh... Tenemos un hueco a las cuatro. ¿A las cuatro? A las cuatro, entonces. Así tendré tiempo de sobra para acercarme a la pelo. Una alcaldesa debe estar guapa. Bien. Si la alcaldesa quiere subir a las cuatro, tenemos que darnos prisa. Vale, chiquitines. Cargad el material. Oh, ojalá pudiera disfrutar de las vistas de toda la ciudad primavera. ¡Qué suerte tienes, Ghoul! Tú puedes subir a la azotea de los rascacielos siempre que quieras. Todo colocado y listo para subir, Tiny. ¡Atentos a la Supergrúa y su poder! ¡He salvado a Leo de un peligro inexistente! Pero no me gusta lo que ha pasado. No quiero que los visitantes del zoo pasen miedo, como Leo y tú. Tal vez habría que rediseñar la pasarela. Tenemos cristal de seguridad de sobra. Podríamos cubrir los lados y el puente. ¡Eres un genio, Bob! ¡Os dejaré trabajar! Jenny, casi se me olvida. Encontré unos huevos en el otro recinto. No pude ver a la mamá, así que tendrás que cuidarlos. ¿Qué huevos? Unos huevos muy raros, ¿no te parece, Bob? ¿Qué clase de pájaro entierra sus huevos en la arena? Estos son huevos de dragón de Komodo, Mac. Los habrán puesto hace meses y no me di cuenta. ¡Un momento! ¿Qué quieres decir? O sea que no son... Los dragones de Komodo son reptiles, Mac. Y los reptiles ponen huevos, como los pájaros. Ahora necesito trasladarlos a un lugar seguro. Están a punto de romper el cascarón. ¿Entonces lo que he estado llevando todo este rato en mi pala eran huevos de dragón? Eso parece, Mac. Pues si puedo hacer eso, también puedo trabajar sin miedo en la isla de los dragones. ¿A ti qué te parece, Bob? ¡Claro que puedes! 2 o 4 años. ¡Suscríbete! ¡Salve! � Ahí tienes a tu amiga Leo Desde aquí arriba parece más simpática Es maravilloso, Bob Muchas gracias por tu trabajo Y especialmente a ti, Mac Has demostrado que eres muy valiente Al salvar a Leo y al terminar de esa forma La pasarela, a pesar de que te asustaran los dragones Oh, Jenny, no es nada Y ahora quiero enseñaros una cosa muy especial a todos ¡Vamos! ¡Oh! ¿No es una monada? ¿Qué? Si no te gustaban los dragones de Komodo, Mac Ahora que no me dan miedo, los veo con otros ojos Me alegro por ti, Mac Y como tú fuiste quien descubrió y salvó los huevos He decidido que lo voy a llamar como tú, Mac ¿Como yo? ¡Gracias! Es un honor que un gran dragón lleve mi nombre Sí, Mac, eso es verdad Y al siguiente macho lo llamaré Bob ¿Bob? El dragón de Komodo ¿Qué voy a decir? Suena bien Scoop también es un nombre muy bonito Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom ¡Vamos, señor Bentley! Tengo que estar perfecto esta noche Una vez más ¡Consentimiento! Despacio Dobla las rodillas, Bentley ¡Hala! Es enorme ¿Te imaginas bailar ahí, Safi? ¿Es esta mi pista de baile? ¡Silván! ¡Bien! Aún no está terminada, señor de Sousa Tenemos que añadir el contrachapado y la tarima Me gustaría verlo, por favor Pues claro Lofty, ¿puedes traer el contrachapado? Para mí será un gran honor, Bob ¿Va? ¡Mire cómo bailamos, Silván! ¿Va? Ojalá yo pudiera hacer eso ¡Lofty! ¡Oh, mon die! ¡Mi pista de baile! ¡Oh! ¡Por mi gancho! Señor de Sousa Lo siento muchísimo Se me olvidó Que soy muy grande Y torpe Para acercarme A una pista de baile O para bailar Se la arreglaré Ahora mismo Ha sido un accidente Y a Lofty le gustaría tanto bailar No se lo digas a nadie Pero cuando yo era un chaval También era un poco bueno No parecía que estuviera hecho para bailar Siempre me chocaba con todo ¿De verdad? Le pasaba lo mismo que a mí Pero yo deseaba bailar Mucho más que nada En esta vida Y no me rendí En ningún momento Practiqué Y practiqué Hasta que me convertí En la superestrella Que soy hoy Jamás Jamás Renuncies a tus sueños Lofty ¡Alor! ¿Mi pista de baile ¿Podéis arreglarla? ¡Sí! ¡Podemos! Ha quedado precioso Es perfecto Tengo que prepararme Para la actuación Gracias a todos Y tú nunca lo olvides Jamás renuncies A tus sueños ¡Yu-hu! ¡Silvan! ¡Eh! ¡Ahí está Shabby! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Cómo mula el chico! ¡Qué chulo pan! ¡Ajá! Es nuestra mascota ¡Qué pasada! ¿Y qué sabía hacer? ¿A qué te refieres? ¡A esto! ¡Mira! ¡Cúper! ¡La patita! ¡Habla! ¡Uh! ¡Ahora rueda! ¡Buen chico! ¡Eh! ¡Ah! ¡Rayitas! ¡Rayitas! ¡La patita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es que necesita practicar! ¡Ah! ¡Rayitas! ¡Habla! ¡A lo mejor le da vergüenza! ¡Rayitas! ¡Rueda un poco! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Rayitas! ¡Nada en círculos! ¡Eso es como nada! ¡Es que es más lista! ¡No está mal! ¡Pero sabe traer la pelota! ¡Pues sí! ¡Eso se le da genial! ¡Mira! ¡Rayitas! ¡Cógela! ¡Psst! ¡Mac! ¡Échame una mano! ¿Eh? ¡Oh! ¡Pues vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Cógela! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Estoy atascado! ¡Ya está! ¡Cuando lo hayamos llenado de agua filtrada, el tanque estará listo para el nuevo tiburón! ¡Me parece que ya debería estar aquí! ¡Leo! ¡Lévate a Lofty y ve a buscar a los demás! ¡Ya me ha tocado a mí! ¡Y ese tiburón debe de tener mucha hambre! ¡Oh, no! ¡Oh, se hace tarde! ¡Oh, se hace tarde! ¡Tenemos que llevar a Rayitas al acuario para que le den de comer! ¡Venga, Mac! ¡Ya lo intento! ¡Pues inténtalo más! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Tal vez llevar a Rayitas de paseo no fue una buena idea! ¡Oh! ¡Scoop! ¡Lofty! ¡Leo! ¡Rápido, ayudándos! ¡Oh, le suenan las tripas y las oigo desde aquí! ¡Sólo oyes mi motor! No tienes por qué tener miedo de Rayitas, Leo. ¡Mira! ¡Buena suerte! ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? Busco las notas para ver qué hago en una emergencia. ¿Y cuándo llegará el tren aquí? ¡Ahora! ¡Pues haz algo! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡Son muchas cosas para pensar! ¡Venga, Leo! ¡Concéntrate! Vale. Lo primero, debemos parar el tren. ¿Pero cómo? ¡Maglep uno! ¡Aquí, Leo! ¡La vía está rota! ¡Parad el tren! ¡Paradlo ya! ¡Aviso recibido! ¡Alto y claro! ¡Vamos a frenarlo! ¡Aquí, Leo! ¡Bien! Lo siento muchísimo, os he puesto en un gran peligro Y todo porque no pude concentrarme en un solo trabajo Pero al final lo conseguiste Y evitaste un accidente Pero, ¿qué vamos a hacer con la estación y con la vía? Nos queda algo de tiempo antes de que el tren haga su primer viaje Así que, equipo, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Todos al tren! Sacad vuestros billetes y tenedlos a mano, por favor ¡Hala! ¿Cómo va de rápido? Flipante Bob, ¿por qué no estás en el tren? Perdí el billete ¡A vos! Oh, yo hago el mejor espagueti La receta especial del chef tati ¿Qué te ha parecido? ¡Bravo! Chef, no sabía que cantarás tan bien Escuchad Esta es una grabación que hice de Wendy y mi padre cuando estuvieron ensayando anoche Chicos, tocáis muy bien, ¿eh? Gracias, chef Y mi móvil tiene una aplicación que puede mezclar la voz del chef con la música de Wendy Y este es el resultado ¡Oh, yo hago el mejor espagueti! ¡Oh, eso es alucinante! ¿Podrías preparar más mezclas de estas para la fiesta, Leo? ¡Oh, por supuesto! ¡Sí! ¡Me encantaría! Pues adelante ¡Fantástico! ¡Hasta luego, DJ Leo! ¡Bien hecho, Leo! Sí, ha estado genial, Leo Pero ahora hay que volver al trabajo Wendy, ayúdame a terminar la cocina, por favor ¡Vamos allá! ¿Qué hago yo, Bob? Ayuda a Leo, por favor, Mac ¡A tus órdenes, Bob! ¿Estás bien, Leo? Bueno, es que la fiesta es mañana Y no me queda demasiado tiempo para preparar la música de la fiesta ¡Leo! ¡Casi hemos terminado ya! ¿Por qué no dejas eso para luego? ¡Anda! Acabo de tener una gran idea, Mac ¡Escucha! No me va mucho ¿Y si pruebo esto? Has terminado ya el algo, Leo Perdona, Bob Me he distraído un poco De acuerdo Primero asegura el arco Y luego pinta unas muestras de colores en la pared ¿Vale? Ahora mismo, Bob A mí, Mac Cuando termines aquí Saca todo lo que no valga, por favor ¡Claro, Bob! ¡Más rápido que ya! ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro colores para que escoja el chef ¡Ya está! No mezclaré dos canciones ¡Mezclaré cuatro! Vaya Pero ¿dónde habré dejado el móvil? ¡Ah! ¡Aquí está! Vale Bob, Wendy Creo que la he liado ¡Oh, no! ¡Eh, Wendy! Tenemos que llevar la tele al estadio Pero el deber me llama ¿Wendy? ¡Adiós! Y recuerda con un ¡Oh! ¿Dónde estabas? Tenemos que llevar la tele al estadio Ahora ya lo tenemos todo para animar a Mila Gracias, Lofty ¡Oh! Ese debe de ser Tutón con la pantalla gigante Lofty Listo para elevar la pantalla Y yo me encargaré de que la alcaldesa Madison y los cohetes no se acerquen ¡De acuerdo, Lofty! ¡Arriba! ¡Aguanta ahí, Lofty! Tutón, aparta Sin problemas, Bob Lofty, ve con mucho cuidado, por favor Acerca la pantalla hacia la estructura Ahí está Y para terminar Ahora vamos a quitar el andamio Parece firme y resistente ¡Rápido! ¡La pantalla se está cayendo! ¡Los soportes están fallando! Tranquilos, la sujetaré ¡Rápido, apartaos todo lo posible! ¡La estructura está perdiendo! ¡Leo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los soportes no han aguantado el peso? ¿Y por qué se ha roto la estructura? Pues... No es culpa de Leo, es culpa mía Lo dejé solo cuando me necesitaba Porque yo quería ayudar a los cohetes de Ciudad Primavera Lo siento mucho Pero también es culpa mía Nunca debí pensar que podía hacer el trabajo solo Lo siento, Bob Pues yo también lo siento Fui yo quien le pidió ayuda a Lofty Vaya Cuánto arrepentido y cuánto queda por arreglar ¿Qué vamos a hacer ahora? La gente comenzará a llegar pronto para ver a Mila Wendy, llama a Mac y Scoop Necesitamos su ayuda Cohetes y alcaldesa Madison Traed cojines para que se siente el público Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Y te aseguro, Leo, que esta vez no te voy a dejar tirado Vamos todos a formar un equipo sin igual Mano a mano trabajar con hermanos de verdad Todos a cantar, genial, todos a animar Vaya, los tres estáis elegantísimos ¡Sí! Soy amarillo, tengo brillo y soy duro como un martillo Me darán más puntos por eso, Bob Ya veremos Llamaré a Curtis para decirle que estáis listos ¿Pero qué te pasa? ¿Y si no sacó ningún punto? No te preocupes Bob dijo que estamos en perfectas condiciones Yo voy a sacar un 10 Las luces de arriba funcionan La bala funciona La luz de emergencia parpadea ¡Oh, no! Mi luz de emergencia está rota Es amarillo, es fuerte, pero hoy no tiene suerte ¡Es culpa tuya! ¡Tú me la rompiste! ¡Eso es, Scoop! ¡No es justo! ¡Fue Mac quien lo... ¡Lo hiciste a propósito! ¡Venga, admítenlo! ¡Y pudiste hacerme daño! Si no te hubieras parado, no me habría chocado con... Bueno, da igual Seguro que Bob te la arreglará, Scoop Curtis no tardará Ya está de camino ¿De camino? Jamás conseguiré un 10 con una luz rota Eso no importa nada, Scoop Me esconderé hasta que Curtis se haya ido Si no puede encontrarme, tampoco me examinará ¡Oh, no! Ahora estoy todo sucio Sacaré menos puntos todavía Tengo que esconderme ¡La puerta de atrás! ¡Me esconderé detrás de ella! ¡Oh! Bob dijo que no saliéramos por la puerta de atrás sin avisarle ¡Oh! ¡Oh! Curtis ya está aquí ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puedo dejar que me vea así! ¡Sí! ¡Aquí nunca me encontrarán! ¡Oh! Ahora me he chafado los neumáticos ¡Hola, chicos! ¡Hola, Curtis! ¡Es hora de examinaros! ¡Estamos listos, Curtis! ¡Un momento! ¿Dónde está Scoop? ¡Ah! ¡Scoop no está aquí! No quiere que le examinen por si le ponen mala nota Pero si da igual, no tiene importancia ¡Venga, vamos a buscarlo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Que alguien haga algo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Tranquilo, Rowley! ¡Enseguida te sacaremos de ahí! ¡Oh, no! ¡Pero qué ha pasado! ¡Es culpa mía! Y por no escuchar Leo dijo que no entrara si estaba en marcha pero yo estaba muy nervioso y no le hice caso y ahora está todo roto lo siento muchísimo ¿Tú crees que tiene arreglo, Bob? Pues claro que sí sacaremos a Rowley antes de empezar a arreglarlo ¿Puedo ir hacia atrás, Bob? ¡Despacito, Rowley! ¡Despacito! Veamos los daños Los cepillos se han soltado pero eso es lo que tienen que hacer El puente parece en buen estado pero vamos a necesitar otra consola Creo que Tutón trajo alguna de más Voy a echar un vistazo Genial Y habrá que hacer algo con tanta agua ¡Dejádmelo a mí! Es otra forma de cerrar el grifo Gracias, Rowley A ver, escuchadme ¡Equipo! ¿Podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! Esto ya parece otra cosa Pero, ¿funcionará? Pues si el puente se resetea solo no habrá ningún problema ¡Bien! Ha quedado como nuevo Ahora, a conectar las bombas de gasolina, Cartis Tenemos prisa, Cartis Pasaremos ya, si no te importa Es emocionante Vamos a ser los primeros clientes Pero si no han cerrado las ventanillas ¡Alcaldesa! ¡Las ventanas! ¡Sí! ¡Son eléctricas! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Señor Bentley! ¡Cierra las ventanas rápido! ¡Cielos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué le voy a decir a la alcaldesa Madison? Pensará que es absolutamente... ¡Fascinante! Si no me equivoco Eso es parte de un odómetro romano ¡Ven a verlo, Bob! Te va a gustar Es muy interesante ¡El odómetro! Se usaba para medir distancias Es igual que mi medidor láser En lugar del láser Usaban una ruedecita para medir las distancias ¡Buf! Tardarían siglos ¡Sí! En la época de los romanos no había máquinas para el trabajo Solo se usaban herramientas hechas a mano Poleas Grúas ¡Es increíble! ¡Eh, Scoop! ¡Qué pena estar en la obra y no poder construir nada! ¡Oh, Bob! Todo es culpa mía Y no puedo ayudar a los arqueólogos Porque usan unos cepillos muy pequeños Y yo soy una... ¡Máquina grande y torpe! No importa, Scoop Estarías mejor sin mí como los romanos Las máquinas grandes hacen grandes errores Que además quedan a la vista de todos Pero yo no podría hacer nada sin tener máquinas como tú ¿De verdad? Sí Ellos no piensan que has cometido un error Y están muy contentos ¿Sabes? No se encuentran ruinas romanas a diario Un segundo ¿Qué pasa, Bob? Que tengo una idea Scoop Reúne al equipo Bien, chicos No vamos a quedarnos de brazos cruzados Pues... Menos mal me aburría como una grúa de carretera Todo el mundo quiere ver la excavación Así que ahora vamos a construir un mirador para el público ¡Sí, Bob! Y Scoop Necesitaremos que nos eches una mano porque esto hay que hacerlo muy rápido Bueno... ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué ganas tengo de ver el odómetro! ¿Dónde está el señor Bentley? Y que alguien me diga qué ocurre aquí. Por aquí, alcaldesa Madison. Pero esto no es un rascacielos. No, claro que no. Es mucho más interesante que eso. Son las ruinas de un fuerte romano. Venga a verlo. ¡Mirad! ¡Está perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¿Y suena...? ¡Oh, horrible! ¡Oh, Leo! ¿Qué ha pasado, Leo? Es que Scoop mezcló las teclas cuando las movió. ¿Qué? Te dije que necesitaba las instrucciones. Dijiste que sabías de música, Leo. No está bien presumir cuando no es verdad. Al menos conozco la diferencia entre las teclas negras y las blancas. ¡Oh! Vale, vale. No discutáis. Fin de la pelea. ¿Le digo a mi invitado especial que no venga, Bob? No, no tienes que hacer eso. Lo arreglaremos, Roland. ¿Eso es seguro? Segurísimo. Bien, sin echaros ninguno la culpa, ¿qué fue lo que pasó de verdad? Yo me emocioné demasiado cuando Roland me pidió que montara el teclado. Pensé que sabía más de música de lo que sé. Lo siento, Wendy. Perdona, Bob. Pero, ¿tenías las instrucciones para ayudarte? El teclado era como un puzle y pensé que no las necesitábamos. Yo también lo siento. ¿No sabías que algunas teclas son iguales pero suenan diferente? Ahora sí lo sé. Y cada tecla tiene que estar en su sitio para que el teclado pueda sonar bien. ¿Podrás encontrar las instrucciones? ¡Sí, Bob! Mira, todas las teclas llevan un número debajo. ¡Las encontré! ¡Buen trabajo, Scoop! Entonces, ¿ahora solo queda seguir las instrucciones? ¡Oh, Bob! Podemos hacerlo de verdad que sí. Pero antes, tenemos que decirle a Roland que lo vamos a arreglar. Lo sentimos mucho, señor Sweet. No seguimos las instrucciones. Pero esta vez lo haremos bien. ¿Entonces no cancelo la visita de mi invitado especial? ¡No! ¿No nos va a decir quién es? Aún no quiero que sea una sorpresa. Pero va a llegar dentro de nada. Así que... ¿Podéis arreglar el teclado, por favor? ¡Sí, podemos! ¡Es maravilloso, Bob! ¡Gracias a todos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Leo! Resulta intimidante, ¿no creéis? ¿Estás nervioso? Yo lo estaría si llevase tanto sin coger una moto. No, solo espero que la moto aguante. El motorista enmascarado tendrá una moto mejor y más experiencia. ¡De eso nada! Mac quiere decir que el enmascarado no es tan mayor como tú. Oh, gracias, chicos. Pero, ¿cómo...? Hola, Curtis. Ya la tienes. Bien, ahora mismo voy. Curtis quiere que pruebe la moto. ¡Nos vemos en el taller! ¡El circuito es súper chulo! Sí, qué pena que no podamos participar en la carrera. No podemos participar en la carrera de mañana, pero sí podemos celebrar una carrera de máquinas ahora. ¿Qué dices? Sí, vamos allá. ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Soy el mejor! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es una pasada! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no! Cucharón. ¡Oh, oh, oh! ¡Mack! ¡Scoop! ¡Pero, ¿qué habéis hecho? Bob, lo sentimos mucho. Solo queríamos participar como tú. Ya lo sé, Scoop. Pero quizá ahora no se pueda celebrar. ¡Oh, no! Con las ganas que tenía de ver cómo ganabas. Muy pronto anochecerá. No tendremos tiempo para arreglarlo. ¡Trabajaremos toda la noche! Por favor, Bob, déjanos arreglarlo. Sí, Bob. Scoop tiene razón. Entre todos podemos hacerlo. ¿Verdad, Leo? Sí. No te será fácil librarte de la carrera, Bob. Muy bien, equipo. ¿Podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo irá bien, Bob. Aún puedes ganar la carrera. Gracias, Scoop. Pero el motorista enmascarado habrá podido dormir. Yo creo que no, Bob. ¿De qué estás hablando? Bueno, no sabíamos si decirlo o no. Pero Leo es el motorista enmascarado. Estáis locos. Y creía que no me ibais a sorprender más. Aunque, bueno, no es tan disparatado. No te preocupes, D-1-1-D. Yo te salvaré del malvado robot espacial. ¡Ay, Leo! ¡Leo, ten cuidado! ¡Shh, Bob! ¡Estamos rodando! ¡No temas, D-1! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué está haciendo? Está actuando. Haciendo el tonto, diría yo. No debería estar ahí arriba. Es peligroso. ¡Cuidado con el cohete! ¡Oye, Leo! Ese cohete no está hecho para una persona de tu tamaño. Es solo para robots pequeños. Vamos a bajarte, pero no muevas ni un músculo, ¿de acuerdo? ¡Estoy en la peli! ¡Tengo que moverla! ¡Leo! ¡D-1-1-D! ¿Estás bien? Oh, sí. Creo. ¿Seguro que no te has hecho daño? Seguro. Pero mira cómo ha quedado el cohete. Este parece el final de D-1-1-D. ¡Guay! Oh, perdón. Y el final de mi película. Oh, no. Lo siento mucho. ¿Estás mejor? Estoy bien. Pero ya nunca veré robots espaciales 3. Ni la veré yo ni nadie. A no ser que se nos ocurra la forma de arreglar a D-1-1-D. Eh, ¿construimos un nuevo D-1-1-D? El D-1-2-D. Es imposible. Tardaríamos muchos meses en crear un robot nuevo para la peli. Bueno, ¿y si limpiamos bien a D-1-1-D? ¿Le ponemos ruedas y lo movemos con cuerdas? El público vería las cuerdas y eso no queda bien en un robot espacial. Oh, pobre Safi. Jamás conocerá a su robot favorito. Eh, un momento. Safi sabe hacer los ruidos de D-1-1-D a la perfección. Y ella es del mismo tamaño. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Leo? Eso creo, Bob. Wendy, ¿podrás arreglar el cohete y el decorado si Leo y yo resolvemos el problema de D-1-1-D? ¿Con la ayuda del equipo? ¡Claro que sí! En ese caso, solo diré una cosa. ¡Acción! ¡Acción! ¡Mola! ¡Mola! ¡Ve despacio! ¡Bien hecho, Lofty! ¡Sí! ¿Y podemos montar ya? Bob nos lo prometió Y Bob siempre cumple sus promesas ¿Todavía no han llegado Leo y Mac? No, y la verdad es que me empiezo a preocupar Les voy a llamar otra vez ¿Pero podremos montar en la noria hoy, Wendy? Por supuesto que sí, JJ Ya lo tengo ¿Queréis jugar a algo mientras esperamos? ¡Sí! ¡Vamos a jugar al escondite! Yo cuento hasta diez y os escondéis todos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez ¡Ya voy! ¡Sí! ¿Dónde se han escondido? Diga Leo, ¿dónde estáis? Necesitamos los ganchos y las planchas de metal ya Perdona, Bob Paramos un ratito y nos quedamos dormidos ¿Qué? No te preocupes Que nos pondremos en marcha en cuanto despierte a Mac Pues daos prisa ¡Te encontré! ¡He encontrado a Bob! Yo no me estaba escondiendo, Lofty Pues vale ¡Mac despierta! ¡Mac! ¡Mac! ¡Diez cascos sin que se me caigan! ¡Tachón! ¡Bien! ¡Bien! Leo y Mac ya están en camino Por esto mismo, siempre es obligatorio que llevemos casco en las obras Escuchad ¿Canto la canción de Lofty levanta cosas? ¡Bien! Yo levanto cosas por la mañana Y levanto cosas por la tarde Y levanto cosas por la noche Que da paso al día siguiente Porque así es como funciona el tiempo ¡Todos conmigo! ¡Yo! No lo despertaré jamás No debimos acostarnos tarde jugando ¡Eso es! ¡Los robots espaciales! ¡Atención, robot espacial Mac! ¡Bob, el constructor te necesita! ¡Estoy despierto, capitán espacial Leo! ¡En marcha, robot espacial! ¡Tenemos que acudir al rescate! ¡Hiper velocidad máxima! De acuerdo, Lofty Sube la estructura hasta mí Y yo la aseguraré al pilar Dale al botón, Leo Sí Ya está Vale, Bob El telesilla está terminado ¡Súper! ¿Os gustaría ser los primeros en probarlo? ¡Sí, por favor! ¡Gracias, equipo de Bob! Tal vez podría probar a hacer snowboard ahora que no me ve nadie ¡Vaya! ¡Qué vistas más alucinantes! Desde aquí puedo ver hasta mi casa ¡Hola, equipo de Bob! ¡Oh, qué guay! ¡Miradme todos! ¡Esto sí que mola, Bobo John! ¡Lo que estás haciendo, Scoop! ¡Es muy peligroso! ¡Oh, que voy a abrir paso! ¡Para, Scoop! ¡Ya me gustaría! ¡No puedes frenar porque no llevas las cadenas! ¡Cuidado! ¡Esta parte todo es tuyo! ¿Estáis todos bien? ¡Estupendamente, Bob! ¡Ha sido una pasada! ¡Agarraos fuerte! ¡Voy a utilizar el freno de emergencia! Pero, Bob, el freno más cercano está abajo, en la base del telesilla Solo hay un modo de llegar ¡Toma mi tabla, Bob! ¡Tú puedes! ¡Cuidado con mi muñeco de nieve! ¡Cansulo! ¡Todo listo, Leo! ¡Dale el botón! ¡Vale, Bob! ¡Bien! ¡Yahú! Siento mucho haberos estropeado la diversión Solo quería deslizarme por la nieve como vosotros Tal vez os pueda compensar construyendo una bonita y enorme rampa ¡Sí, por favor! ¡Eso sería mogollón! ¿Pipante? ¡Sí! Me parece un buen plan, Scoop Instalaremos las luces mientras construyes la rampa ¡Quítate el pez! ¡Se está moviendo en mi pala! ¡Ten cuidado, Scoop! ¡Frena! ¡Uy! Menos mal que se ha ido ¿Qué ocurre? ¡Que me caigo! ¡Socorro! Tranquilo, Lofty No te vas a caer ¡Cálmate! ¡Avanza lentamente hacia adelante! ¡No puedo avanzar! ¡Las ruedas de Lofty no tocan el suelo, Bob! ¿Qué podemos hacer? Es una pena que no podamos subirle como a un pez Un momento ¡Eso me ha dado una idea! ¡Lofty! ¡No te muevas! ¡Haz exactamente lo que yo te diga! Scoop ¡Avanza lentamente para que tu pala delantera quede bajo el gancho de Lofty! ¡Ajá! ¡Lofty! Deja caer tu gancho para que Scoop lo coja Wendy, Leo, id con Scoop y unid el gancho de Lofty a la base del pilón ¡Socorro! Todo se hará bien, Lofty ¡Listo, Bob! ¡Vale! ¡Ahora apartaos! ¡Bien, Lofty! ¡Comienza a tirar de tu gancho muy despacio! ¡Ajá! ¡Así! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Y ahora avanza, pero con mucho cuidado! ¡Sí! ¡Bien hecho, Lofty! ¡Gracias, Bob! ¡Lo siento, Lofty! Nunca debía hacer el tonto en el río Puse a Lofty en peligro y perdimos parte del puente ¡Ahora no habrá carrera! No te preocupes, Scoop ¿También has encontrado la solución? ¡Ah, sí! ¡Sí! Cuando dijiste que subiéramos a Lofty como un pez Y es exactamente lo que hemos hecho Salvo que Lofty no tiene dientes afilados ni pinchos en la espalda Terminaremos el puente a tiempo si todos trabajamos juntos ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Bueno, Wendy, ¿qué opinas de la tercera versión? También estaba Batty deliciosa Todos estaban genial La tercera es una combinación maravillosa de dulce y salado Esa era como una fiesta en la boca Y aquella era una explosión de cremosa delicia ¡Uh, no es tan mal, ¿eh? ¿Bob? Ah, pues este es... Ah... ¿Cómo...? ¿Rosa? ¿Rosa? ¡Hm! ¡Venga, vámonos! Lo acabaremos mañana por la mañana ¡De acuerdo, Bob! Terminaremos de echar el hormigón y luego nos iremos Bueno, ya está, ha acabado ¡Oh, oh! ¡Nos vamos! ¡Tutón! ¡Oh, por aquí! ¡Pssst! ¡Scoop! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa, Mac? ¿Estás durmiendo? Ahora ya no ¿Qué te pasa? Estoy un poco preocupado por la hormigosorpresa superrequete o como tú la llames No te preocupes, Mac Yo te garantizo que al final del día ¡Todo el mundo estará hablando de mi hormigón! ¡Barenas! ¡Mi hormigón tiene una pinta genial! ¡Es tan colorido y divertido! ¡Blandito! ¡Pedajoso! ¡Oh, oh! ¡Scoop! ¡Este hormigón aún no está seco! ¿El hormigón? No está seco, ya lo sé, Lofty ¡Oh, no! ¿Por qué mi hormigón no está seco? ¡No lo entiendo! ¡Vamos, Scoop! ¡Atrás! ¡Atrás! Es el hormigón más raro que he visto nunca Es increíble que después de toda la noche siga fresco todavía Desde luego tenía razón en una cosa, Scoop Todo el mundo habla de tu hormigón ¡Oh, Bob! ¡Esto es culpa mía! ¡Cualquiera puede equivocarse, Scoop! ¡No me equivoqué, Bob! Vamos todos a formar un equipo sin igual Mano a mano trabajar con hermanos de verdad Todos a cantar, genial Todos a animar Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad Somos un gran equipo Todos a animar ¡Genial! Un obstáculo terminado ¡Qué gran trabajo, equipo de Bob! No se puede descansar Como regalo especial, os he apuntado a todos a la primer carrera ¡Oh, que os encanta! ¡Sí! A mí no ¡Súper! Y ahora vamos a entrenar Para empezar ¡Saltos! ¡Venga! ¡Vamos, saltad! ¡Esa no es forma de entrenar, Leo! Claro que sí, ejercito los pulgares ¿Qué tal lo hago, Skye? ¡Den cuidado, Scoop! Perdón Es que me hace mucha ilusión competir en la carrera No sé cómo decírtelo, Scoop Pero... ¿No vas a competir? Barrenas Pero yo quiero batir el récord Como hizo Skye Lo siento mucho, Scoop Pero el circuito de carreras es solo para personas Y hablando de eso Necesito que me echéis una mano con el puente colgante Tenemos que atar bien todas las cuerdas ¡Pero no es justo! Todos se lo pasarán guay en la diver carrera Aunque nosotros... Por mi gancho ¡Oh! ¡Acabo de tener otra brillante idea! ¡Bien! Siempre que dices eso nos ocurre algo malo Esta vez no, Lofty ¿Sabes qué? ¡Vamos a organizar nuestra propia diver carrera! ¡Excavadoras, volquetes y grúas! ¡Bienvenidos todos a... ¡Los Juegos Maquiolímpicos! ¡Bien! ¡Es alto, fuerte y azul! ¡Te puede levantar y remolcarte! ¡Un aplauso para... ¡Los Juegos Maquiolímpicos! ¡Muy bien! ¡Os presento a Super Bolquete Rojo con un corazón enorme! ¡Maa! ¡Soy yo! ¡Hurra! ¡Y por fin la escapadora de sonrisa arrebatadora! ¡Scoop! ¡Vamos a Super! ¡Gracias, Cici! ¡Y buena suerte a todos! ¡Sobre todo a mí! ¡Como son los primeros Juegos Maquiolímpicos! ¡Todas las marcas serán récords mundiales! ¡Sí! ¡No puedo fallar! Primera ronda... ¡Levantamiento de peso! ¡Paparados, listos, ¡arriba! ¡Pero Lofty, ¿por qué te guijas tanto? ¡Esos golpes repentinos me ponen nervioso! ¡Ya te dije que no me gustan los ruidos demasiado fuertes! ¡Nosotros construimos, excavamos y derribamos, Lofty! ¡Siempre estamos haciendo ruidos fuertes! ¡Por eso mismo no dejo de pensar en la chimenea y en la gran explosión! ¡Que va a ser super potente! ¡Como... ¡Fadabum! ¡O algo así! ¡Por favor, deja de hacer eso! ¡Vale! ¿Y bajito? ¡Fadabum! ¡Sigue sin gustarme nada! ¡Nada! ¿Estás bien, Lofty? Sí. No. Bueno, la verdad es que hoy estoy un poco nervioso, Leo. Y alguien me lo está poniendo muy difícil. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo ahora? Estoy usando el ta-ta-ta, como me han dicho. ¿Te refieres al martillo? ¡Me encanta el ta-ta-ta-ta! Sí, se te nota. Uno entra, otro sale. Bien ejecutado. ¿Y qué hago con las vigas, Tuton? Volveré a por ellas, Lofty. De momento, déjalas en una fila. ¡Scoop! ¡Ya está bien! Bien. ¡Ya no he hecho ese ruido! ¡Ahora ha sido Tuton! ¿Os parece mucho ruido? Pues recuerdo cuando atravesé Islandia con la única compañía de un volcán enfadado. Aquello sí que era ruido. Creo que iré a trabajar donde haya menos jaleo. A ver si Bob y Wendy necesitan ayuda. ¡Y Scoop el demoledor va a tirar abajo un par de paredes más! ¿Bob? ¡Bob! ¡Gwendy! ¡Gracias!